En la cocina. Dionisa ayudaba a Denise con sus tareas. En una noche que parecía como cualquier otra. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Leonardo entró llevando de la mano a una joven embarazada. Dionisa levantó la cabeza, desconcertada. Mientras Denise se quedaba mirando, atónita. Dionisa, necesitamos hablar, declaró Leonardo con firmeza. Mientras Azmina, la joven embarazada se mantenía detrás de él, con las manos sobre su vientre. Dionisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la actitud y el tono de Leonardo le hizo entender que la situación era grave. —¿Quién es ella? —preguntó Dionisa, con un nudo en el estómago. —Ella es Azmina. Está embarazada de mí y no tiene a dónde ir. —¿Vivirá con nosotros? —afirmó Leonardo, con una frialdad que estremeció a Dionisa. Una mezcla de ira y dolor invadió su pecho. Había notado el comportamiento evasivo de Leonardo últimamente, pero nunca imaginó que traería a su amante, embarazada, a casa. —¿Dices que vivirá aquí? —preguntó Dionisa, con la voz temblorosa. —Sí, Dionisa. Está esperando un hijo mío. —Un varón. —No puedo dejarla sola —respondió Leonardo, remarcando la palabra varón. De una manera que hizo sentir a Dionisa insignificante. —Azmina, con una mirada de aparente humildad, observaba en silencio. Su vientre de unos cinco meses era innegable. —¿Cómo puedes hacernos esto? —¿A nuestra familia? —gritó Dionisa, sin poder contener su ira. —Azmina intentó hablar, pero Dionisa levantó la mano, deteniéndola. —Quédate donde estás —dijo Dionisa con determinación. —No tienes derecho a entrar en mi casa y destruir a mi familia. Leonardo intentó intervenir, pero... —Di-dio... Dionisa... no se lo permitió. —No, Leonardo. No permitiré que traigas a esta mujer a nuestra casa y esperes que lo acepte. —protestó Dionisa mientras las lágrimas caían de sus ojos. —Azmina... percibiendo la gravedad del momento, intentó hablar de nuevo. —No quiero causar problemas, Dionisa. —Sólo quiero. —comenzó a decir Admina. —¿Problemas? —Ya has causado el mayor de todos. —exclamó Dionisa con una voz cargada de emoción. —Has destrozado a nuestra familia. —Denise, que observaba la escena, rompió a llorar, desconcertada y asustada. —Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa mujer va a vivir con nosotros? —preguntó Denise, su voz llena de confusión y temor. —Denise, no lo entiendes ahora, pero ella necesita ayuda, y el bebé que lleva es mío —dijo Leonardo. —Tratando de ser persuasivo. —Dionisa sintió una ola de furia. ¿Cómo podía hablar así, frente a su hija, tratando la situación con tanta frialdad? —Leonardo, ¿estás loco? No puedes simplemente traer a otra mujer a nuestra casa y esperar que lo aceptemos. —exclamó Dionisa, su voz ganando firmeza. —Dionisa, ella está embarazada. No puedo dejarla en la calle. Y lleva a mi hijo varón. —Tienes que aceptar esto —replicó Leonardo. Cada palabra como una daga en el corazón de Dionisa. Azmina fijó la mirada en Dionisa, y por un instante Dionisa sintió que había algo conocido en esa joven, aunque no lograba recordar de dónde. —¿Por qué me resulta tan familiar? —pensó, tratando de buscar respuestas en su mente confusa. El dolor de Dionisa era evidente. Cada palabra de Leonardo era como un golpe, y la presencia de Azmina, una constante humillación. Sabía que debía ser fuerte por Denise, que lloraba en silencio a su lado. —Necesito protegerla. No puedo permitir que esta situación nos destruya —pensó, decidida a encontrar una solución. —Quédate. —Entonces, pero ten en cuenta que esto no va a terminar bien. —Leonardo —dijo Dionisa, con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Se volvió. Tomó a Denise de la mano y la llevó al cuarto. Dentro del cuarto. Dionisa se derrumbó por completo. Las lágrimas que había contenido frente a Leonardo y Azmina ahora brotaban sin control. Denise, aún llena de terror y desconcierto, se aferró a su madre, buscando refugio en medio del caos. —Mamá, ¿por qué papá nos hizo esto? ¿Por qué trajo a esa... mujer aquí? —preguntó Denise, con la voz desgarrada por el dolor y la confusión. —No lo sé, mi amor, pero te prometo que vamos a salir de esta. —Encontraremos una solución —respondió Dionisa, tratando de... sonar segura, mientras su corazón se rompía en mil pedazos. Esa noche, Dionisa no pegó ojo. Sus pensamientos eran un torbellino de rabia, dolor y una determinación cada vez más intensa. —No dejaré que destruyan nuestras vidas. Mañana empezaré a trazar un plan. Algo tiene que hacerse —pensó, mientras miraba a Denise, que finalmente se había quedado dormida en sus brazos. Dionisa sabía que el día siguiente traería más desafíos. Pero estaba resuelta a enfrentarlos con valentía y fuerza. La sorpresa y el dolor seguían ahí. Pero ahora también había una chispa de determinación ardiendo en su corazón. Se enfrentaría a Leonardo y Asmina. Protegería a su hija y encontraría una forma de reconstruir su vida. A la mañana siguiente, Dionisa bajó a la cocina con un nudo en el estómago, esperando encontrar algo de normalidad. Denise ya estaba sentada a la mesa, mientras que Leonardo y Asmina murmuraban al otro lado. Dionisa sintió la tensión en el aire, pero decidió mantener la compostura. Al menos por ahora. —Buenos días —dijo Dionisa, tratando de que su voz no temblara. —Buenos días, mamá —respondió Denise, forzando una sonrisa. Leonardo y Asmina se miraron, antes de que Leonardo hablara con frialdad. —Dionisa, tenemos que hablar de nuevo. Y es serio. El corazón de Dionisa comenzó a latir con fuerza. —¿Qué más podría hacer? —pensó mientras se sentaba. No tuvo que esperar mucho para saberlo. —¿Azmina y yo? —Hemos decidido que ella necesita más espacio. Tú y Denise tendrán que encontrar otro lugar donde quedarse. Declaró Leonardo, sin rastro de emoción. —¿Qué? —exclamó Dionisa, incapaz de creer lo que escuchaba. —¿Me estás echando de nuestra casa? ¿Con nuestra hija? —Así es, Dionisa. —Asmina está embarazada y necesita comodidad. —Tú y Denise tienen que irse —afirmó Leonardo, su voz cortante como un cuchillo. La ira y el dolor crecían en Dionisa como un volcán a punto de estallar. —Ha perdido toda consideración por nosotras —pensó, sintiendo las lágrimas brotar. Pero se negó a derramarlas frente a ellos. —No sabes lo que estás haciendo, Leonardo. No vales nada —gritó Dionisa, levantándose de la silla con una furia que electrificó el aire. —Azmina. Hasta entonces, callada, intervino con una mirada de desprecio. —Leonardo es mi marido ahora. Deberías apartarte mientras aún puedes mantener algo de dignidad. Dionisa la miró, tratando de descifrar el origen de tanto odio. —¿Por qué hablas como si me conocieras? —pensó. La confusión mezclándose con la ira. —Ni siquiera sé quién eres. —Y llegas a mi casa y robas a mi marido —replicó Dionisa, su voz temblando de indignación. —Sabes muy bien quién soy —respondió Admina, con voz cargada de desprecio. —¿Y ahora? —Leonardo es mío. Dionisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Admina evidentemente estaba ocultando algo. Pero no tenía tiempo ni energía para descubrirlo ahora. Necesitaba pensar en Denise. —Esto no quedará así, Leonardo. —Estás cometiendo un gran error —dijo Dionisa, su voz baja pero vibrante de determinación. —El error fue tuyo, Dionisa. Ahora ve a recoger tus cosas. —Esta casa es mía. —La compré con mi dinero. —No tienes ningún derecho aquí —replicó Leonardo. Implacable. Con una frialdad que hizo que Dionisa se sintiera aún más traicionada. Dionisa sintió que su mundo se desmoronaba. Pero sabía que no podía permitirse caer. No con Denise mirándola. Confundida y asustada. —Necesito ser fuerte por ella —pensó. Mientras sostenía la mano de su hija. —Vamos. —Hija mía. Vamos a nuestro cuarto a empacar. Con manos temblorosas. Denise la observaba en silencio. Los ojos grandes y llenos de lágrimas. —Mamá. ¿Por qué papá está haciendo esto? —preguntó Denise, con la voz rota por el dolor. —No lo sé, mi amor. Pero vamos a superar esto. —Encontraremos un lugar seguro para nosotras —respondió Dionisa, tratando de sonar confiada mientras llenaba la maleta con la ropa. Mientras empacaba, su mente voló hacia Aiden, su amiga de toda la vida. —Ella nos ayudará —pensó, aferrándose a un rayo de esperanza. —Tras empacar, Dionisa y Denise salieron de la casa, dejando atrás los restos de su vida familiar. Dionisa miró hacia atrás, con un nudo en el corazón. —Esta no será la última vez que salga de aquí. Volveré más fuerte —se prometió. Aiden las recibió con los brazos abiertos. Al entrar en la casa de su amiga, Dionisa se derrumbó en lágrimas. Aiden la sostuvo, ofreciendo el consuelo que tanto necesitaba. —¿Vas a superar esto? —Dionisa. —Estoy aquí para ayudarte —dijo Aiden, acariciando el cabello de Dionisa. Dionisa sintió un alivio temporal, pero sabía que la lucha apenas comenzaba. Miró a Denise, acurrucada a su lado, y juró que encontraría una manera de rehacer sus vidas. —Leonardo y Asmina no nos destruirán —pensó decidida. —Esa tarde, Dionisa salió con la firme decisión de empezar de nuevo. Sabía que necesitaba encontrar un trabajo para mantener a ella misma y a Denise. —¿Aiden? —Siempre dispuesta a ayudar. Le había mencionado una pequeña empresa que estaba contratando. Dionisa se arregló con esmero, queriendo causar una buena impresión. —Mamá, tú puedes hacerlo. Sé que lo lograrás —dijo Denise con una sonrisa alentadora. —Gracias, mi amor. Haré lo mejor que pueda. Respondió Dionisa, besando la frente de su hija. Dionisa llegó a la empresa. Una pequeña firma de contabilidad en el centro de la ciudad. Entró, sintiéndose nerviosa pero decidida. En la oficina, fue recibida por Almira, quien la evaluó con una mirada crítica pero amigable. —Buenos días. Soy Dionisa. Estoy aquí para el puesto de asistente administrativa —dijo Dionisa, tratando de ocultar su ansiedad. —Buenos días, Dionisa. ¿Podrías contarme un poco sobre tu experiencia? —preguntó Almira. Mientras, la guiaba hasta su oficina. Dionisa explicó su experiencia laboral, destacando sus habilidades organizativas y su capacidad para manejar la presión. Almira la escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Dionisa sentía que cada mirada de Almira la desnudaba. Evaluando no sólo sus cualificaciones, sino también su actitud y determinación feroz. —Pareces tener el perfil que estamos buscando. Comenzaremos con un periodo de prueba de un mes. —¿Qué te parece? —dijo Almira, tras unos tensos minutos de reflexión. —Muchas gracias por la oportunidad. Haré todo lo posible para estar a la altura. Respondió Dionisa con una sonrisa de alivio que ocultaba la tormenta interna. Al día siguiente, Dionisa se enfrentó a su nuevo trabajo con la valentía de una guerrera en campo. Enemigo. Los primeros días fueron una batalla constante. Adaptarse a un entorno desconocido y aprender rápidamente. Era extenuante. Pero, cada vez que el desaliento amenazaba con apoderarse de ella, pensaba en Denise y en la promesa inquebrantable de un futuro mejor. —¿Cómo te fue en el primer día, mamá? —preguntó Denise, sus ojos brillando con curiosidad y esperanza. Cuando Dionisa llegó a casa. Fue agotador. Pero lo voy a lograr. La gente es amable y estoy aprendiendo mucho. Respondió Dionisa. Mientras servía la cena con manos temblorosas pero decididas. Las semanas pasaron y Dionisa comenzó a destacar. Su dedicación y sed de conocimiento eran evidentes para Almira y sus colegas. Se convirtió en una pieza clave de la empresa. Ganando la confianza y el respeto de todos a su alrededor. —Estás haciendo un trabajo excelente, Dionisa. Estamos muy satisfechos con tu desempeño —dijo Almira, en una reunión de retroalimentación semanas después. —Gracias, Almira. Significa mucho para mí. Estoy realmente feliz de estar aquí —respondió Dionisa. Sintiendo una oleada de gratitud que encendía su determinación. A pesar de las largas horas y el agotamiento, Dionisa se sentía cada vez más confiada y realizada. Sabía que estaba en el camino correcto para reconstruir su vida. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar su fuerza y determinación indomable. —Mamá, estoy tan orgullosa de ti —dijo Denise una noche, mientras hacía la tarea junto a su madre. —Gracias, hija. Todo lo que hago es por nosotras. Vamos a superar esto juntas —respondió Dionisa. Su voz, firme y llena de amor. Los desafíos seguían. Pero Dionisa ya no estaba sola. Con Denise a su lado. Se sentía invencible. Con el apoyo inquebrantable de Aiden y la motivación feroz de Denise, Dionisa sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo. —No dejaré que nada nos derribe. Se repetía cada mañana, mientras se preparaba para otro día de lucha. La rutina empezó a estabilizarse y una sensación de normalidad volvió a su vida. Ya no estaba atrapada en el doloroso pasado. Ahora, cada paso que daba era hacia un futuro mejor. Un futuro que estaba construyendo con sus propias manos. La confianza y la resiliencia que descubrió dentro de sí misma la hacían más fuerte cada día. Sin embargo, esa tranquilidad fue brutalmente interrumpida. Una tarde, mientras salía del trabajo, su teléfono sonó. Era Leonardo. —Dionisa, necesito hablar contigo. Es urgente. —dijo Leonardo con un tono que ella no pudo ignorar. —¿Qué quieres, Leonardo? —Ya me has quitado todo —respondió Dionisa, sintiendo que la ira crecía, como una tormenta. —No por teléfono. Nos encontramos en la plaza en una hora. —ordenó él, colgando antes de que ella pudiera protestar. Dionisa llegó a la plaza y vio a Leonardo esperando, su nerviosismo apenas disimulado. —¿Qué quieres? —Leonardo. —preguntó Dionisa, cruzando los brazos y con los ojos llenos de desafío. —Estoy en problemas financieros. —Muchas deudas. —Necesito que me ayudes a pagarlas. —Soltó él. —Sin rodeos. Dionisa no podía creer lo que estaba oyendo. Él la había traicionado. La había echado de casa. Y ahora quería que ella pagara sus deudas. —Estás bromeando. —¿Verdad? Después de todo lo que hiciste, ¿todavía tienes el descaro de pedirme eso? —respondió Dionisa, con la voz vibrando de indignación. —No es una petición. —Dionisa, si no me ayudas, iniciaré un proceso para obtener la custodia de Denise. Tengo dinero para un buen abogado. Sabes que ella sufrirá con esto. —dijo Leonardo, mirándola directamente a los ojos con una frialdad que la hizo temblar. Dionisa sintió un nudo en el estómago. La idea de perder a Denise la aterrorizaba. —¿Cómo puedes ser tan cruel? —pensó, sintiendo la presión crecer en su pecho. —No puedes hacer eso. —Denise, me necesita. —Hago todo por ella —exclamó Dionisa, sintiéndose desesperada. —Entonces ayuda a pagar mis deudas. —Tienes ahorros y puedes conseguir un segundo empleo. —No es tanto —dijo Leonardo. —Como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Dionisa quería gritar, pero sabía que no serviría de nada. Necesitaba pensar en Denise. No podía permitir que él le quitara a su hija. Pensó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. —¿Está bien? —Leonardo. —Te ayudaré. Pero debes saber que nunca te perdonaré por esto. —dijo Dionisa, con una voz temblorosa pero decidida. —Genial. Te pasaré los detalles de las deudas. —Dijo Leonardo, levantándose para irse sin una pizca de remordimiento. Dionisa se quedó allí, sintiéndose derrotada. Sabía que tendría que trabajar aún más duro. Pero haría cualquier cosa para proteger a Denise. —No dejaré que él se la lleve —pensó, mientras volvía a casa. Al llegar a casa, Aiden notó inmediatamente que algo estaba mal. —¿Qué pasó? —Dionisa —preguntó Aiden, preocupada. —Leonardo tiene deudas. Quiere que las pague y amenazó con quitarme la custodia de Denise si no lo hago. Respondió Dionisa, sintiendo cómo, finalmente, las lágrimas corrían por su rostro. Aiden la abrazó, ofreciéndole el consuelo que Dionisa tanto necesitaba. —Vamos a encontrar una solución. —No estás sola —dijo Aiden, tratando de calmarla. Dionisa sabía que Aiden tenía razón. No estaba sola. Con el apoyo de su amiga encontraría una manera de superar este obstáculo. —No dejaré que él nos destruya —pensó, decidida a luchar por su hija y por su futuro. Al día siguiente, Dionisa comenzó a buscar un segundo trabajo. Necesitaba más dinero para pagar las deudas de Leonardo y asegurarse de que Denise se quedara con ella. El trabajo en la firma de contabilidad ya era exigente, pero estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. —Mamá, ¿por qué estás tan cansada? —preguntó Denise, al notar las ojeras de Dionisa. —Sólo estoy trabajando un poco más para asegurarnos de que todo esté bien para nosotras —respondió Dionisa, sonriendo a pesar de estar exhausta. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba para Dionisa. Trabajaba largas horas en la firma y luego hacía turnos nocturnos en una panadería. El cansancio era inmenso, pero mantenía el enfoque en Denise y en el futuro que quería construir para ellas. —Te estás matando de trabajar. —Dionisa, no puedes seguir así —dijo Aiden, preocupada. —No tengo opción. —Aiden, Leonardo no va a parar hasta verme destruida, pero no dejaré que se lleve a mi hija. —respondió Dionisa, con una determinación feroz en los ojos. A pesar del cansancio, se sentía fortalecida por el apoyo inquebrantable de Aiden y el amor puro de Denise. Cada noche, cuando finalmente llegaba a casa y veía a su hija durmiendo tranquila, se sentía renovada. —Estoy haciendo esto por ella. —Por nosotras. Pensaba, mientras acariciaba suavemente el cabello de Denise. Dionisa sabía que el camino por delante sería arduo, pero estaba lista para enfrentarlo. Con cada día que pasaba, su resolución se hacía más fuerte. No iba a dejar que Leonardo ganara. Lucharía con todas sus fuerzas para proteger a su hija y asegurar un futuro mejor para ambas. No importa cuánto tenga que trabajar. No importa cuánto tenga que sacrificar. Ganaré esta batalla. Pensaba, mientras continuaba día tras día, noche tras noche, decidida a superar todos los desafíos que se presentaran. Estaba exhausta después de otro día de trabajo, sentada en la mesa de la cocina de Aiden, tomando un café mientras intentaba encontrar fuerzas para seguir adelante. Denise ya estaba en la cama y Aiden se unió a Dionisa, trayendo un pastel recién hecho. —Necesitas cuidarte, Dionisa. —No puedes seguir a este ritmo. —Dijo Aiden, colocando una rebanada de pastel frente a su amiga. —Lo sé, Aiden, pero no puedo parar ahora. Tengo que pagar las deudas de Leonardo para proteger a Denise. —Esa amante de Leonardo, Azmina, arruinó nuestras vidas —respondió Dionisa, con un suspiro pesado. —Aiden frunció el ceño, tratando de recordar algo. De repente, un recuerdo antiguo surgió en su mente. —Azmina. Ese nombre me suena familiar. ¿Recuerdas a una Azmina que estudió con nosotras en la escuela? —Aquella que siempre tuvo envidia de ti. —preguntó Aiden, su voz llena de curiosidad. Dionisa miró a Aiden tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Una imagen vaga comenzó a formarse en su mente. Y de repente, el nombre resonó con claridad. —Azmina. —Por supuesto. Esa es la chica que siempre me miraba con desprecio. —Nunca entendí por qué —respondió Dionisa sintiendo una sensación de ardor en la espalda. Aiden asintió, confirmando sus sospechas. —Sí, es ella. Recuerdo cómo se irritaba con todo lo que hacías. Siempre quería ser mejor. Pero nunca lo lograba —dijo Aiden, con un tono de recuerdo amargo. —Dionisa sintió la ira y la sorpresa crecer dentro de ella. ¿Cómo no reconoció a Azmina antes? —Ella cambió tanto. Pero ahora todo tiene sentido —pensó, sintiendo la intensidad del descubrimiento. —Esto explica muchas cosas. Nunca superó esa envidia y encontró una manera de vengarse. Dijo Dionisa, tratando de procesar la revelación. Aiden tocó el brazo de Dionisa, ofreciéndole consuelo. —Dionisa, esto solo muestra lo débil que ella es. Tú siempre has sido fuerte y capaz. No dejes que te derribe ahora —dijo Aiden, con firmeza. —Dionisa miró a Aiden, sintiendo un nuevo vigor crecer dentro de ella. Saber la verdad sobre Azmina solo aumentaba su determinación de luchar. —Tienes razón, Aiden. No dejaré que ella me destruya. Usaré esta ira para fortalecerme. —Azmina no va a ganar —dijo Dionisa, con una voz firme. —Aiden sonrió, aliviada al ver la determinación en los ojos de Dionisa. —Exactamente. Y estaré aquí, a tu lado. —Para lo que necesites —dijo Aiden, apretando la mano de su amiga. Dionisa sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero se sentía más preparada que nunca. —Azmina pudo haber comenzado esta guerra. Pero Dionisa estaba decidida a terminarla. —Ella va a pagar por todo lo que hizo —pensó. Mientras su corazón se llenaba de una fuerza renovada. El descubrimiento de la verdadera identidad de Azmina fue un punto de inflexión para Dionisa. Ahora entendía las motivaciones de Azmina y estaba lista para enfrentarla, de frente. Dionisa sabía que no podía hacerlo sola. Pero con Aiden a su lado y la fuerza del amor por Denise, estaba preparada para cualquier desafío. Dionisa no podía esperar más. La revelación sobre la verdadera identidad de Azmina la llenó de una ira ferviente y de una determinación que no sentía hacía mucho tiempo. Dionisa necesitaba confrontar a Azmina. Necesitaba escuchar de su boca la verdad y entender sus intenciones. Con el corazón acelerado, Dionisa fue hasta la casa que un día fue suya. Ahora tomada por la presencia indeseada de Azmina. Cuando llegó, respiró hondo antes de golpear la puerta. Leonardo estaba en el trabajo y ella sabía que Azmina estaría sola. La puerta se abrió, revelando a Azmina con una mirada sorprendida. —¿Qué quieres? —¿Dionisa? —preguntó Azmina con desdén. —Quiero respuestas. —Ahora —respondió Dionisa, entrando sin ser invitada. Azmina cerró la puerta detrás de Eiu-Eyi-Y0004. Manteniendo una mirada fría. Dionisa se giró, enfrentándola con una intensidad que hizo que Azmina retrocediera un paso. —¿Por qué hiciste esto, Azmina? ¿Por qué destruiste a mi familia? —comenzó Dionisa, con la voz temblando de emoción. Azmina cruzó los brazos, intentando parecer indiferente, pero había una chispa de inseguridad en sus ojos. —¿De verdad no lo sabes? Siempre fuiste tan perfecta, tan intocable. No lo soportaba —confesó Azmina, su voz cargada de rencor. —Dionisa sintió que la rabia crecía aún más. —¿Entonces es eso? ¿Envidia? Pensó, tratando de mantener la calma. No pudo aguantar más y preguntó. —¿Me destruiste por envidia? ¿Seduciste a Leonardo para vengarte de mí? —Dionisa dio un paso adelante. Azmina mantuvo la postura, pero su voz temblaba ligeramente. —Sí, Dionisa. Quería verte sufrir. Quería quitarte lo que siempre tuviste. Leonardo fue fácil de manipular. Usé el embarazo para atarlo a mí y acabar con tu felicidad. Admitió Azmina, con una sonrisa amarga. Dionisa sintió un frío recorrer su espalda. La franqueza de Azmina era como una cuchilla en su corazón, pero también una confirmación de lo que ya sospechaba. —Realmente me odia tanto. Pensó. Mientras su determinación se solidificaba. —Puede que hayas destruido mi matrimonio. Azmina. Pero no vas a destruir mi vida. Voy a levantarme. Y voy a asegurarme de que pagues por todo esto. Declaró Dionisa, con una voz firme y llena de convicción. Azmina rió. Pero había una vacilación en sus ojos. —¿Crees que puedes detenerme? Tengo a Leonardo. Tengo un hijo suyo. Tú no eres nada ahora —provocó Azmina, intentando mantener la superioridad. Dionisa no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, dejando claro que no tenía miedo. Leonardo pudo haberse dejado engañar por ti. Pero él es sólo un hombre débil. Yo soy más fuerte que ustedes dos juntos. Y lo voy a demostrar —dijo Dionisa, con una mirada decidida. Azmina, tratando de esconder su inseguridad, dio un paso atrás. Dionisa se acercó aún más, quedando a pocos centímetros de Azmina. —Dura lo suficiente para verte caer, Azmina. Eso te lo prometo —dijo Dionisa, antes de girarse y salir de la casa. Al salir, Dionisa sintió una mezcla de emociones. La rabia aún ardía dentro de ella. Pero también había una sensación de alivio. Finalmente había enfrentado a Azmina, y no se sentía derrotada. Al contrario. Se sentía más fuerte. Más determinada. Mientras caminaba de regreso a la casa de Aiden, Dionisa reflexionaba sobre el enfrentamiento. —Azmina pudo haber comenzado esta guerra. —Pero yo la voy a terminar —pensó, con la certeza de que estaba en el camino correcto. Aiden la recibió con un abrazo apretado cuando llegó. —¿Cómo te fue? —preguntó Aiden, ansiosa. —Fue difícil, pero necesario. Ella confesó todo. Lo hizo por envidia. Pero ahora sé la verdad. Y estoy más decidida que nunca —respondió Dionisa, sintiéndose fortalecida. Aiden sonrió, viendo la llama de determinación en los ojos de su amiga. —Vas a superar esto. —Dionisa, yo creo en ti —dijo Aiden tomando las manos de Dionisa. —Gracias, Aiden. Yo también creo. Y voy a luchar con todas mis fuerzas —respondió Dionisa, con una sonrisa firme. —Esa noche, Dionisa se acostó al lado de Denise, que ya dormía tranquila. —Por ti, hija mía, por nosotras —pensó, mientras acariciaba el cabello de su hija. Se sentía más preparada que nunca para enfrentar lo que viniera. Asmina pudo haber causado mucho sufrimiento, pero Dionisa estaba decidida a transformar ese dolor en fuerza. Y así, con una nueva determinación pulsando en su corazón, Dionisa se preparó para la próxima batalla, sentada en la mesa de la cocina de Aiden. Dionisa comenzó a trazar su plan con determinación férrea. —No puedo seguir así. —Aiden. Necesito encontrar una manera de cambiar nuestra situación —dijo Dionisa, mientras escribía frenéticamente ideas en un cuaderno. —¿Y qué tienes en mente? —preguntó Aiden, curiosa y preocupada al mismo tiempo. —Voy a invertir en mi educación. Necesito una mejor calificación para conseguir un trabajo que pague bien. Además, me voy a involucrar más en el trabajo, mostrar mi valor y buscar ascensos —respondió Dionisa, decidida. Aiden asintió, viendo la determinación ardiente en los ojos de su amiga. —Es una buena estrategia, Dionisa. Siempre has sido inteligente y dedicada. Estoy segura de que lo lograrás —dijo Aiden, con una sonrisa alentadora. Dionisa sabía que no sería fácil. Tendría que equilibrar el trabajo, los estudios y el cuidado de Denise. Pero estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. —No voy a dejar que Admina y Leonardo destruyan nuestra vida. Pensó, mientras anotaba los cursos en línea que podría hacer por la noche. En los meses siguientes, Dionisa se dedicó completamente a sus objetivos. Trabajaba durante el día y estudiaba por la noche, a menudo sacrificando el sueño. Su dedicación no pasó desapercibida para Almira, la gerente de la empresa donde trabajaba. —Dionisa, tu desempeño ha sido ejemplar. Estoy considerando ascenderte. —¿Te interesa? —preguntó Almira una tarde, llamando a Dionisa para una conversación. —Claro. —Almira, agradezco mucho. —La oportunidad. —Estoy dispuesta a hacer lo mejor posible. Respondió Dionisa, sintiendo una oleada de alivio y esperanza. Con la promoción, Dionisa empezó a ganar más, lo que alivió un poco la presión financiera. Continuó estudiando, sabiendo que cuanto más se calificara, más oportunidades surgirían. Cada logro era un paso hacia su independencia. Y la seguridad de Denise. Dionisa también comenzó a ahorrar dinero, planificando un futuro en el que no tendría que depender de nadie. Quería comprar una casa propia. Un lugar seguro y estable para ella y su hija. —Tendremos nuestra propia casa, Denise. Un lugar del que nadie nos podrá echar. Pensaba. Mientras apartaba parte de su salario para el ahorro. Mientras Dionisa progresaba en la vida, Leonardo y Azmina comenzaron a enfrentar dificultades. Las deudas de Leonardo aumentaban sin cesar. Y Azmina, acostumbrada a una vida de lujos, empezó a sentir el peso de sus decisiones. La relación entre ellos se volvía cada vez más tensa. —Leonardo, necesitamos más dinero. No puedo vivir así —reclamó Azmina, irritada. —Estoy haciendo lo que puedo, Azmina. Las cosas están difíciles. Dionisa siempre se ocupaba de las finanzas. Y ahora todo es un caos. Respondió Leonardo, frustrado. Azmina bufó, insatisfecha con la respuesta, y comenzó a darse cuenta de que la vida con Leonardo no era tan fácil como imaginaba. Esto no es lo que esperaba, pensaba, mientras veía las cuentas acumularse. Las peleas entre Leonardo y Azmina se volvieron constantes. Sin el apoyo de Dionisa, Leonardo se sentía perdido. Empezó a darse cuenta de cuánto dependía de ella para mantener la estabilidad financiera y emocional de su vida. —Arruiné todo —pensaba— mientras miraba a Azmina con creciente descontento. Desesperado, Leonardo decidió buscar a Dionisa a la salida del trabajo, con el corazón apretado. —Dionisa, necesito hablar contigo —dijo Leonardo, con un tono de urgencia en la voz. Dionisa se detuvo, sorprendida de verlo allí. Sintió una mezcla de rabia y compasión, pero decidió escuchar lo que él tenía que decir. —¿Qué quieres? —Leonardo —preguntó Dionisa, cruzando los brazos—. He cometido muchos errores. Las deudas me están ahogando. Y… Azmina no para de quejarse. No puedo manejar todo esto solo. Por favor. Ayúdame —imploró Leonardo, con los ojos llenos de desesperación. Dionisa lo miró, sintiendo una punzada de lástima, pero también recordando todo lo que él había hecho. —Él merece esto. Pero no puedo dejar de ser humana —pensó, mientras evaluaba la situación. —Leonardo, me traicionaste. Destruiste nuestra familia y me dejaste sin nada. —¿Ahora vienes a pedirme ayuda? —dijo Dionisa, con una mezcla de incredulidad y amargura. —Sé que hice todo mal, pero no sé a quién más recurrir. Siempre fuiste la fuerza de nuestra familia —respondió Leonardo. Su voz quebrada por la desesperación. —Por favor, ayúdame a arreglar esto —imploró Leonardo, con lágrimas en los ojos. Dionisa sintió una mezcla de emociones. Sabía que ayudar a Leonardo sería un riesgo, pero también sabía que no podía dejarlo hundirse completamente. Quizás esta sea la oportunidad de demostrar que soy más fuerte de lo que él piensa. Reflexionó. —Voy a pensar en lo que puedo hacer, Leonardo, pero no esperes que resuelva todos tus problemas. Tendrás que trabajar duro para salir de esto —dijo Dionisa, con una firmeza renovada. —Haré lo que sea necesario. Respondió él, con gratitud genuina. Dionisa dejó a Leonardo allí, sintiéndose más poderosa e independiente que nunca. Sabía que ahora tenía el control y estaba decidida a usar esa fuerza para garantizar un futuro mejor para ella y Denise. —Voy a demostrarle a todos que somos más fuertes que cualquier obstáculo —pensó, mientras caminaba a casa, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Dionisa estaba en el supermercado, haciendo compras para ella y Denise. La vida finalmente comenzaba a estabilizarse, y se sentía más fuerte cada día. Mientras colocaba algunos artículos en el carrito, pensó en Leonardo. —Tal vez necesite algo. A pesar de todo, no puedo dejar de ayudar un poco —pensó, tomando algunos alimentos extras para llevar a su casa. Después de terminar sus compras, Dionisa se dirigió a la antigua casa. Al acercarse, notó algo que la hizo detenerse abruptamente. Asmina estaba en la acera, conversando animadamente con un hombre desconocido. El hombre parecía íntimo, y Dionisa lo vio acariciar el vientre embarazado de Asmina. —¿Qué está pasando aquí? —pensó Dionisa, intrigada. Decidió esconderse un poco más para observar la escena. El hombre continuó acariciando el vientre de Asmina, y ambos reían juntos. Dionisa sintió una sensación de incomodidad. —Esto no parece correcto —pensó. Escuchó fragmentos de la conversación, tratando de captar algo que esclareciera lo que estaba pasando. —Estoy tan feliz de que nuestro bebé esté creciendo sano —dijo el hombre, sonriendo a Asmina. Dionisa abrió los ojos, sintiendo el shock recorrerla. —¿Nuestro bebé? ¿Eso significa que el hijo no es de Leonardo? —pensó Dionisa, mientras trataba de procesar la información. —Yo también estoy, querido. No puedo esperar a empezar nuestra vida juntos —respondió Asmina, con una sonrisa afectuosa. Dionisa sintió la rabia crecer dentro de ella. Entonces ella estaba engañando a Leonardo todo el tiempo. Pensó, decidida a descubrir más. Se acercó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. —¡Azmina! ¿Qué está pasando? —aquí —preguntó Dionisa, saliendo de su escondite y enfrentando a Azmina y al hombre. Azmina se volvió abruptamente, sorprendida y asustada al ver a Dionisa. El hombre también parecía desconcertado, pero se mantuvo al lado de Azmina, sosteniendo su mano. —Dionisa, ¿qué estás haciendo aquí? —preguntó Azmina, tratando de parecer confiada, pero había una vacilación en su voz. —Vine a traer algunas cosas para Leonardo, pero parece que llegué en el momento justo. —¿Quién es él? —preguntó Dionisa, mirando directamente al hombre? —Yo. Yo soy Carlos, el padre del bebé —respondió el hombre, con un tono de voz que no dejaba espacio para dudas. Dionisa sintió una ola de alivio mezclada con ira. —Entonces es verdad. El hijo no es de Leonardo. Pensó, mientras miraba a Azmina con desprecio. —Entonces mentiste a Leonardo desde el principio. Hiciste que creyera que el hijo era suyo. Y ahora veo que sólo lo estabas usando. Dijo Dionisa, con una voz llena de indignación. Azmina intentó hablar, pero Carlos intervino, sosteniendo firmemente la mano de Azmina y mirando directamente a Dionisa. —Dionisa, no entiendes la situación. Azmina estaba desesperada. Hizo lo que necesitaba para garantizar una buena vida para nuestro hijo. —No vamos a dejar que arruines esto ahora —dijo Carlos, con voz autoritaria. Dionisa sintió que la ira y la indignación crecían. Él sabía todo y la está defendiendo. Pensó, sintiendo aumentar su determinación. —¿Entonces ustedes dos planearon esto? Engañaron a Leonardo y todavía tienen la audacia de pedirme que me quede en silencio —preguntó Dionisa, con voz llena de incredulidad y enojo. —Sí, fue un plan. Admina quería vengarse de ti y asegurar una vida cómoda para nuestro hijo. —Era el plan perfecto —admitió Carlos, sin un ápice de arrepentimiento. Admina miró a Dionisa con una mezcla de miedo y desafío. Dionisa miró fijamente a Admina y Carlos, sintiendo la fuerza de su enojo y determinación. Leonardo tiene derecho a saber la verdad. Ha sido engañado por ustedes. Y no permitiré que sigan manipulando todo. Se lo diré hoy mismo —declaró Dionisa con voz firme. Carlos levantó la mano para detenerla. Pero Dionisa lo interrumpió con una mirada de asero. —No intentes detenerme, Carlos. Haré lo correcto —dijo Dionisa, con una voz firme y resuelta. Al caminar de regreso al auto. Dionisa se sintió más poderosa y segura de sí misma. Esta verdad fortalece mi posición y muestra quién es realmente Admina —pensó. Mientras conducía de vuelta a casa, sabía que la revelación sería un shock para Leonardo, pero era necesaria. Él necesitaba saber que había sido engañado todo este tiempo. Al llegar a casa, Dionisa le contó todo a Aiden, quien quedó impactada. —¿Entonces el bebé no es de Leonardo? Esto lo cambia todo. —Dionisa, ahora verá quién es realmente Admina —dijo Aiden, con tono de alivio y sorpresa. —Sí, Aiden, y me aseguraré de que Leonardo sepa toda la verdad. —Se lo merece —respondió Dionisa, sintiéndose más decidida que nunca. Esa noche, Dionisa sintió que se había quitado un peso de encima. La verdad finalmente estaba fuera. Y sabía que esto fortalecería su posición. Admina no nos manipulará más. Con la verdad de su lado, Dionisa se sentía más preparada para enfrentar cualquier desafío. Estaba decidida a proteger a su hija y asegurar un futuro mejor para ambas. Nada podría detenerla ahora. La revelación sobre la paternidad del hijo de Admina era un punto de inflexión. Y Dionisa sabía que, con coraje y determinación, podría superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Dionisa estaba decidida a exponer la verdad. Sabía que Leonardo merecía saber que el hijo que Admina llevaba no era suyo. Decidida, fue hasta el lugar de trabajo de Leonardo y lo esperó en la salida. Cuando él finalmente apareció, ella sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. —Leonardo, necesito hablar contigo. Es importante —dijo. Dionisa, tratando de mantener la voz firme. —¿Qué quieres, Dionisa? ¿No basta con todo lo que estamos pasando? —respondió Leonardo, visiblemente cansado. —No, Leonardo. Necesitas escuchar esto. Es sobre Admina y el bebé. —insistió Dionisa con un tono de urgencia. Leonardo la miró, intrigado y preocupado. —Está bien. —Vamos a... a hablar. —Pero espero que sea rápido —dijo él, llevándola a un rincón apartado. —Leonardo, Leonardo, el bebé que Admina está esperando no es tuyo. Hoy la vi con un hombre llamado Carlos. Él es el verdadero padre del bebé —reveló Dionisa, observando cómo el color abandonaba el rostro de Leonardo. —¿Qué estás diciendo, Dionisa? Eso no puede ser verdad. —¡Ah! Asmina me aseguró que el bebé era mío —dijo él, con la voz temblorosa. Los escuché hablando. —Asmina admitió que te usó para vengarse de mí y asegurar una vida cómoda para su hijo —continuó Dionisa, sintiendo una mezcla de ira y tristeza por lo que Leonardo estaba experimentando. Leonardo pasó la mano por su cabello, tratando de procesar la información. —Necesitamos ir a casa. Tengo que confrontarla sobre esto —dijo él, con una mirada llena de determinación. Dionisa y Leonardo se dirigieron rápidamente a la casa que alguna vez compartieron. Al entrar encontraron a Asmina en la sala. Despreocupada. Cuando vio a Leonardo entrar con Dionisa, su sonrisa desapareció. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó Asmina, tratando de ocultar su nerviosismo. —Azmina. —Dionisa me contó todo. —El bebé no es mío. Es de un tal Carlos. —¿Es verdad? —preguntó Leonardo, su voz cargada de dolor y rabia. —Asmina vaciló. Pero supo que no había escapatoria. —Sí. —Leonardo. —Mentí. —Carlos es el padre del bebé. —Lo hice porque quería vengarme de Dionisa y asegurar una vida cómoda para mi hijo —confesó Asmina, con lágrimas corriendo por su rostro. Leonardo sintió una mezcla de ira y desesperación. —¿Cómo pudiste hacerme esto? —Asmina. —Confía en ti. —gritó él. Sintiendo su mundo desmoronarse. Dionisa observaba la escena. Sintiendo una punzada de tristeza por el sufrimiento de Leonardo. Pero también una sensación de justicia. —Estaba desesperada. —Leonardo. Pensé que estaba haciendo lo mejor para mi hijo. Trató de justificarse Asmina. Pero sus palabras resonaban vacías. —Has destruido mi vida. Me usaste como un peón en tu juego sucio —replicó Leonardo, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Dionisa sintió que era el momento de intervenir. —Leonardo. Ahora sabes la verdad. No tienes que vivir más esta mentira. Es hora de seguir adelante y reconstruir tu vida. —Dijo ella, con una voz calmada pero firme. Leonardo asintió, dándose cuenta de que Dionisa tenía razón. —Tienes razón, Dionisa. No puedo seguir viviendo esta mentira. Miró a Asmina con desprecio. —Asmina. Quiero que te vayas de mi casa hoy mismo. Ordenó Leonardo con firmeza. —Azmina empezó a llorar. Pero sabía que no había nada más que pudiera hacer. —Me iré, Leonardo. Pero debes saber que realmente te amaba. Aunque todo comenzó con una mentira —dijo ella, mientras recogía sus cosas. Leonardo y Dionisa observaron cómo Asmina se marchaba de la casa. El silencio que siguió fue pesado, pero también lleno de una sensación de alivio. —Dionisa. Yo no sé qué decir. Gracias por decirme la verdad. No merecía esto. Pero ahora puedo empezar de nuevo —admitió Leonardo con sinceridad. No fue fácil, Leonardo. Pero necesitabas saberlo. Ahora cuídate y haz lo correcto —respondió Dionisa, sintiendo que finalmente había cerrado ese capítulo de su vida. Un año había pasado desde el tumulto que había destruido las vidas de Leonardo y Asmina. Leonardo, ahora ahogado en dificultades financieras, no veía salida. Las deudas seguían acumulándose y él necesitaba desesperadamente un préstamo para intentar recuperarse. Sin otra opción, se dirigió al banco local, esperando conseguir algún alivio financiero. Al entrar en el banco, Leonardo sintió una punzada de ansiedad. Fue dirigido hacia el gerente del banco, donde esperaría ser atendido. Sentado en la sala de espera, reflexionaba sobre los últimos meses y cómo su vida se había desmoronado. —¿Cómo llegué a este punto? —pensó, sintiendo el peso de las consecuencias de sus acciones. Finalmente, la puerta se abrió y Leonardo fue llamado a entrar. Se levantó y entró en la sala. Pero lo que vio lo dejó atónito. Sentada detrás del escritorio estaba Dionisa, ahora la gerente del banco. Ella lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Mantuvo la mirada firme, pero había una suavidad en sus ojos que Leonardo no esperaba. —Sí, Leonardo. Tenía otro trabajo. Pero terminé postulándome para este puesto. Y comencé como gerente hace dos meses. —explicó Dionisa, observando la reacción de Leonardo. Leonardo se puso pálido, el shock evidente en su rostro. —Estoy aquí para pedir un préstamo —respondió él, aún procesando la información. —Entiendo. Vamos a discutir eso entonces —dijo Dionisa, indicando la silla frente a su escritorio. Leonardo se sentó, sintiéndose pequeño frente a ella. Dionisa tomó los documentos y comenzó a analizar la situación financiera de Leonardo. Cada línea era una confirmación de las dificultades que enfrentaba. —Leonardo, tu situación es complicada. Las deudas son grandes y tu capacidad de pago es limitada —dijo Dionisa, con un tono profesional, pero no sin empatía. —Lo sé, Dionisa —respondió Leonardo, con desesperación y arrepentimiento. En la voz. Dionisa lo miró, recordando todo lo que había pasado. Sentía una punzada de compasión, pero también sabía que él necesitaba aprender de sus errores. —Leonardo, sabes que no puedo simplemente aprobar un préstamo sin garantías, pero puedo ayudarte a encontrar una solución —dijo Dionisa con firmeza. Leonardo sintió una frágil esperanza encenderse dentro de él. —¿Cualquier cosa? —Dionisa. —Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario —respondió él, ansioso. Dionisa respiró hondo, sabiendo que tenía el poder de decidir el destino de Leonardo. —Podemos trabajar en un plan de reestructuración de la deuda. Tendrás que comprometerte a seguir al pie de la letra todas las recomendaciones y ser absolutamente transparente con tus finanzas —dijo Dionisa, mirándolo directamente a los ojos. Leonardo asintió con vigor. Una mezcla de alivio y gratitud pintada en su rostro. —Gracias, Dionisa. Haré lo que sea necesario. Solo quiero una oportunidad para empezar de nuevo —dijo con sinceridad. Dionisa esbozó una sonrisa leve, saboreando el control que finalmente tenía sobre su vida. Empecemos a trabajar en esto entonces. Pero recuerda, Leonardo, esto no es solo sobre el dinero. Se trata de transformar tu vida, tus actitudes. Debes realmente querer cambiar —dijo con firmeza. Leonardo sostuvo la mirada de Dionisa, entendiendo la verdad en sus palabras. Sabía que necesitaba cambiar. No solo para salir de las deudas, sino para convertirse en una mejor persona. —Lo entiendo, Dionisa. Y estoy dispuesto a hacer. —Gracias por darme esta oportunidad —dijo con un tono genuino. Dionisa sintió una oleada de realización. Había superado tantos desafíos, reconstruido su vida, y ahora estaba en una posición de poder y respeto. Ver a Leonardo allí, pidiendo ayuda, era la confirmación de su victoria. —Comencemos entonces. Te guiaré en este proceso. Pero la responsabilidad es tuya —dijo, extendiendo la mano. Leonardo estrechó la mano de Dionisa, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su interior. —Gracias, Dionisa. No voy a desperdiciar esta oportunidad —dijo con determinación. Dionisa observó a Leonardo, viendo a un hombre que finalmente parecía listo para cambiar. Sabía que el camino por delante sería difícil. Pero estaba segura de que estaba tomando la decisión correcta. —Espero que no. —Leonardo. Trabajemos juntos para que puedas levantarte. —Y recuerda. El cambio comienza dentro de ti —dijo con una sonrisa alentadora. Leonardo dejó el banco sintiéndose más liviano. Sabía que el camino sería largo y arduo. Pero esta era su oportunidad para empezar de nuevo. Dionisa, por su parte, se sentía más fuerte y segura de sí misma. La historia de Dionisa es un relato de superación, valentía y determinación. Desde el principio, enfrentó traiciones y adversidades que amenazaron con destruir su vida y la de su hija Denise. Sin embargo, en lugar de sucumbir al dolor y la desesperación, Dionisa encontró en sí misma una fuerza insospechada. A través de desafíos implacables, mostró una capacidad extraordinaria para adaptarse y crecer. Al enfrentarse a Azmina y exponer la verdad sobre la paternidad del bebé, Dionisa no sólo protegió su integridad, sino que también ayudó a Leonardo a ver la realidad de su situación. A medida que avanzaba en su carrera, alcanzando la posición de gerente del banco, Dionisa demostró que con determinación y coraje es posible reconstruir una vida rota. Su disposición a guiar a Leonardo hacia la redención subraya su compasión y fortaleza moral. Esta narrativa no sólo destaca la resiliencia de Dionisa, sino también su capacidad para transformar el dolor en poder y forjar un futuro mejor para ella y su hija. En última instancia, la historia es un testimonio del espíritu humano y la capacidad de superar cualquier obstáculo con valentía y determinación.